Lo que hay después de un espejismo es la sed a la nena más fuerte Busca el paladar de la vida, lo embriaga y lo divierte Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente Allá por el barrio de Lugano jamás volveré a verte Será el intento a buscar lo que valore tu vida Buscarte arme y no encontrar, pero cómo saber si tuvo lo que quería Así como volver a empezar, todo termina de repente Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte No es consciente para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte Si el destino lo tiene planeado, ella da esta pa' su suerte No es consciente para una sonrisa, pero no para volver a verte Por el cielo de la luz No es consciente para una sonrisa, pero no para volver a verte Y yo solo quiero la misma mañana donde despertaba ayer Rodeado de excusas, de contemplación Y dos moléculas de oxígeno bastan para mi revolución Y quién diría algo, si hoy salgo a matar Al tantas veces muerto sueño que hoy despierta en esta realidad Y hoy que mis ojos casi muertos, hacen que te veas así Te imagino atrás del cielo, floreces en mi jardín Alguien me dio mal en el infierno Y sembré el espanto entre los dos Devoró la noche, cubrió el cielo de dolor Alguien me dio mal en el infierno Y sembré el espanto entre los dos Devoró la noche, cubrió el cielo de dolor Alguien me dio mal en el infierno Alguien me dio mal en el infierno Soltó los perros de la verde Y su devastación Rabia madre de las veces Consumiste, consumiste, la ilusión